Muy buenas noches Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Bera Lunes, digo Carla de Quarry ¿Y nos han elegido para recibir el premio? No, 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 no hay premio ¿Quién nos contrató para esto? No, no, es una de 30 Ah Esperemos que invitar a la gente a que venga a ver un poco así Pero ese musical es un nuevo Bueno, ya lo sé, boludo, pero tenés que ir a traitear a los dos Bueno Hola, buenas noches Queríamos invitarlos a la Musical 2012 Un gran musical Un hallazgo Un hallazgo, realmente Los domingos a las 20 horas Traten de estar puntuales porque es muy muy bueno Quedan tres funciones porque son los domingos de marzo Yo calculo que Se van a llenar Se van a llenar, de hecho ya están llenos Pero igual siguen sacando entradas porque metemos por distrito Yo quiero hacer una pregunta Vos somos actor, ¿no? Que te sumaste el lenguco ¿Qué se siente estar en este lenguco en esta obra? Ya te jugué una mierda Está buenísimo La verdad que estoy re contento de ser parte de esto Re contento Bueno, nos esperamos Gracias, vamos a ver si te grato con la mira Gracias, vamos a ver